Si usted piensa dormir plácidamente esta noche, protéjase. Aunque cierre las puertas, aunque cierre las ventanas, Freddy entrará en sus sueños. Si usted cree que la pesadilla ha terminado, ni siquiera ha comenzado. Y no solo le impactará, sino algo muchísimo peor. Pesadilla 3. Véala exclusivamente en el cine imperio. Cooperman. Cooperman, eres hombre muerto. Ah, pero aún así me veo mejor que tú, Floyd. Lo buscan para matarlo. Nuestro héroe está en serias dificultades. La acción continúa con palpitar de una ciudad. Es la policía. ¡Abra ya! Su nuevo compañero no es buen seguro de vida. Soy oficial de la policía. Ahora son dos espaldas que cuidar. Cooperman y palpitar de una ciudad. Lunes desde las 9 y media de la noche en Televisión Nacional. Hay situaciones muy incómodas para los niños, como los piojos. Ahora, con la sencillez de un lavado normal del pelo, nuevo Detercol. Mata piojos y liandres. Una aplicación basta. ¡Detercol, guatón! Use Detercol. El shampoo pioquicida de efecto inmediato. Detercol. Para toda la familia. Suéter, bofanda, gorro y guantes. Y ahora, según ellos, están listos para dormir. Pero basta con el frío. Ahora llegó Scaldasono. El nuevo modo de calentar la cama. Scaldasono es un calienta cama de una suave textura con la garantía del laboratorio IMETEC de Italia. Conecte esa Scaldasono y disfrute del calor toda la noche. Es otro producto Mar del Sur Limitada. Preocupados por una vida mejor. Última vez que me pegas. Nunca más me van a pegar en la calle. Porque ahora lo espero en el Teatro Andes. Con esta tremenda compañía de revistas. Integrada por la estrella de Buenos Aires. Selva Mayo, Chicho Azúa, la actuación de Don Pito, Chucho Monsalve, Gloria Pavón, Ricardo Gagnieri, Nicole Strass y Diana Rive. Ahí estamos, en el Teatro Andes. Y con los cómicos más elegantes de Chile. Una limonita. Y me volvieron a pegar. Para ti que eres mujer, Denise, la fragancia diferente que triunfó en el mundo. La puedes usar en todo tu cuerpo y es como tú. Suave, fresca y natural. Denise, para la mujer actual. Denise. Celebre junto a los chalchaleros sus 40 años de vida artística. El mejor conjunto folclórico argentino en el Teatro Oriente. Dos únicas presentaciones viernes 5 de mayo a las 20 y 22 horas. Teatro Oriente. Entradas en venta. Televisión Nacional presenta Los Venegas a las 2 y media. ¿Quién es ese tal Marcelo? Nadie, mamá, son tonteras del memo. ¿Para qué la secar? Una nueva y entretenida producción chilena. Oye, yo siempre creía que el fútbol se ganaba por goles y ahora resulta que por votación. ¡Nada de fiestas aquí! Esta es una familia distinta a todas. ¡Silvia! Pero qué linda voz tiene usted, don Miguel. Humor, tristezas y los típicos problemas hogareños. Los Venegas a las 2 y media. Desde el lunes a las 2 y media en Televisión Nacional. Dos hombres y una mujer que no sabe elegir entre ellos. ¡Estas en el lugar equivocado en el lugar equivocado! Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Traición al amanecer. Escrita y dirigida por Robert Towne. Mel Gibson, el legendario héroe de Mad Max, vuelve ahora con más acciones suspenso en Traición al amanecer. Véala en los cines, Huérfanos, Lo Castillo, Brasilia de Valparaíso y Olimpo I, de Viña del Mar. Estamos presentando Cine Nocturno. En un lugar de Norteamérica, tres jóvenes desaparecen misteriosamente. Dos agentes del FBI son enviados a investigar a un pueblo. Demasiado hostil. La película más aclamada del año por la crítica norteamericana. Elegida la mejor película del año por la revista National Board of Review. Cuatro nominaciones al Globo de Oro. Ganadora del Oso de Berlín. Siete nominaciones al Oscar. Mejor película, mejor actor, mejor director, mejor actriz de reparto, mejor fotografía, mejor edición, mejor sonido. Jamie Hackman, William Jaffo, Mississippi, en llamas. Véala exclusivamente en el cine Cervantes. Cooperman. Cooperman. Eres hombre muerto. Ah, pero aún así me veo mejor que tú, Floyd. Lo buscan para matarlo. Nuestro héroe está en serias dificultades. La acción continúa con... palpitar de una ciudad. Es la policía. Abra ya. Su nuevo compañero no es buen seguro de vida. Soy oficial de la policía. Ahora son dos espaldas que cuidar. Cooperman y palpitar de una ciudad. Lunes desde las nueve y media de la noche en Televisión Nacional. Hay situaciones muy incómodas para los niños, como los piojos. Ahora, con la sencillez de un lavado normal del pelo, nuevo Detercol. Mata piojos y liandres. Una aplicación basta. Detercol, guatón. Use Detercol. El shampoo biogicida de efecto inmediato. Detercol. Para toda la familia. Si quiere encontrar a Jean Paul, tiene que buscarlo entre la gente importante, audaz y elegante. O donde haya acción. Jean Paul. Siempre junto al hombre de mundo, audaz y elegante. Jean Paul. Para el hombre que lo quiere todo. Y la mujer que lo quiere a él. Durante la fría estación invernal, luzca la sensacional calidez de la colección otoño-invierno en otra dimensión. Pase al primer plano en elegancia y atractivo con moda de las mejores marcas. Gente que facilita su vida. Ah, eh, hola. Hola. ¿Un nuevo etiquet? Uh-huh. Fíjate, ves, ahí lo dice. Pensando en ti, un nuevo etiquet. Y aquí está, el nuevo etiquet barra. Pero si es lo que todos estábamos esperando. Pero claro. Y con la calidad etiquet de siempre. Fantástico. Y además, qué linda. ¿Me lo regalas? Sí, sí, prueba. Gracias. Pensando en ti, un nuevo etiquet barra. Antisumoral desodorante. Así que su marido llega bien sucio a la casa, ¿eh? Inmundo. Inmundo. ¿Ah, sí, ah? Sí, claro. Se mete debajo de los camiones. Él hace de todo ahí. ¿Y con qué lava esa ropa usted? Con homo. ¿Y qué tal? Bien blanca. Yo estoy contenta. Y además que fundamentalmente no se tira las manos. La ropa creo que mantiene los colores. Por lo menos cuando no hay mucho dinero, las cosas tienen que durar muchos años. Tiene toda la razón. Señora, diga una cosa. ¿Qué siente usted cuando la ropa le queda bien limpia? Ah, orgullo. Yo. Ya, dejé de trabajar hasta algún tiempo y soy dueña de casa y, por supuesto, cuando uno hace algo tiene que tratar de hacerlo bien. Yo estoy a cargo de eso ahora y quiero que luzcan bien. Es mi familia. Como ustedes ven, la familia chilena prefiere la limpieza y blancura de homo. Llueven sobre la ciudad miles de paraguas Lux. Busca tu cupón premiado en tu jabón de belleza. Porque a tu belleza Lux regala miles de paraguas. Para mí, mi mamá es lo más grande que hay. Y yo la quiero mucho, porque me cuida, me lleva al colegio y me ayuda con las tareas. Porque a veces no se me ocurre nada. Siempre es cariñosa. Les cuento una vez que la grande, pero mi mamá me perdonó. ¿Sabe? Toda la mamá solita. Por eso, cuida mucho a tu mamá. Domingo 14 de mayo, Día de la Madre. Se lo recuerdan, Colegio de Publicistas de Chile, Televisión Nacional y Village. Estamos presentando Cine Nocturno.